Buenos días, hoy es el segundo día de convención y este pelo rosa tiene una explicación que ahora les cuento Miren, aquí tenemos una pizarra para escribir, así que me toca a mí escribir ahora Ahí está Ok, ya conseguí una luz que me diera bien para poder grabarle Hola, mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal Hoy es el segundo día de convención Y como yo pertenezco al equipo revolucionario de Pink Ladies y Bossin Pink Pues en el día de hoy decidimos que nos íbamos a poner pelucas rosas Hay un montón de gente con pelucas rosas Ya estamos llegando al Watsko Center donde va a ser el evento de Farmacy Esto es como una cancha gigantesca de la universidad Así que ahora voy a buscar a las muchachas Pero si usted quiere saber y ver qué tal nos va en nuestro primer día de convención Pues miren, siéntese ahí, vóngase cómodo Muchita para atrás Trepe las patas, las dos por favor Y ahora sí, vamos a ver este video Las muchachas y yo estamos haciendo filas Miren, saluden mis chicas de rosa Hola, Carmen por aquí Hola Mira, ahí está Kiriam Coral Y Lixal está haciendo las fotos Estamos todas de rosa Miren con quién estoy Oh my God Mamita, mira esto Mira esto Ramijin ¿Y quién eres tú? Yo soy Ramijin No sé, ¿por qué un nombre? ¿Por qué me voy? Es de Lady Gaga Ya estamos aquí Miren las banderas No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé czy no sé Yo soy Ramijin No sé, no sé, no sé, no sé Conmigo Hola, hola, Farmacy Family Welcome to our first ever Pharmacy U.S. Convention! Do you feel the heartbeat? Do you feel the energy? Do you feel the passion? We are so, so proud and excited to be with you guys at our first convention. Welcome again. Bienvenidos, nuestro Pharmacy Familia, a nuestro primero Convención de Estados Unidos. In this room, so who signed Pharmacy in 2021? Welcome to our family, guys. We're so happy to have you. Aquí la estamos pasando genial. Aquí la estamos bailando, festejando. La verdad que es una experiencia bien bonita. Exactly what the summer is for. So let's sit that aside and think for a minute. What made you decide to take this business seriously? Most of you got into this business, into direct sales and network marketing because you wanted balance. You wanted to be able to work from wherever you are. Am I right? So let's see. Yes. Or not thriving is unlucky. Right. But what I'm here to tell you is what this really boils down to is your mindset. Miren, yo voy a tratar. Hoy sí que voy a tratar. Saluda. Hello, hello everyone. Nice to see you. Ay, muchas gracias. Mira, ¿vieron? Lo iba a lograr. Miren qué bella. La tarima. Bajamos para sacar una foto más de cerca y un video. Todavía seguimos en la convención. Ya mismo yo me voy porque estoy un poquito cansada. Así que llamé a mi Uber personal para que me recogiera. Ahora nos vamos a sacar una foto de grupo con el equipo Brave, que es el equipo de la persona que me reclutó a mí del Ixa. Ya ustedes lo han visto en este canal. La verdad que en el día de hoy ha sido un día bien especial. Hemos podido compartir con gente que hacía tiempo no veíamos y con personas que simplemente los habíamos conocido a través de las redes sociales, pero no habíamos tenido esa oportunidad de vernos en persona. Así que si logramos hacer las fotos, se las voy a compartir aquí. I added one more task to that. So five tasks became six, six became seven, seven became eight, and eight became ten, and then ten became free trips, bigger paychecks, and a whole lot of love. I felt so grateful, and I still do every day, because people who do not know me, these women that I worked with in that company did not know me, were checking in on me, making sure that I was okay, helping me get up in the morning, and honestly, it was a life-saving situation. Thank you all. So my whole point of this is, if anybody is feeling the way I feel, you have all been given this amazing opportunity, because it is more than just money. Okay? It is more than just money. It's more than just swag. It's more than just hitting ranks and leaderboards. It's about finding yourself and a sense of purpose, because you just never know that when you find that for yourself, it might just save your life, because it sure as hell saved money. These chemical, there's this chemical space that we get into called flow. How many of you have heard of flow? Flow is a state where, like, our brain is working perfectly, the right way, and it's called flow. And in order to get into flow, there's two things that have to be happening. The first thing is you have to get out of your comfort zone. It's got to be something that challenges you. The second thing that has to happen is you must be present. Seguimos en el mismo día. Simplemente yo me quité la peluca, me bañé, me lavé el cabello, y ahora he vuelto a ser yo. Ahora vamos a dar una vueltita con una de mis chicas. Bueno, realmente ella es mi nieta en pharmacy. Ella es hija de Josué. Y pues vamos por ahí a caminar, a comer alguito, a pasarla bien. Aquí tengo un detallito para ella, así que ahora se lo voy a entregar. Y ahorita la seguimos grabando. Vamos. Oye, pero te ves sexy. Yo te halo tu peluca si tú quieres. Vamos. Qué bello te ves. Me gusta. Esto hay que sacarle provecho a esta peluquita. Miren, ya fuimos a cenar y quería grabarles un poquito a la piscina. Déjenme ir para acá porque allá hay una persona sacándose fotos. Esta es la piscina del hotel. Está bastante bonita. Miren qué lindo. Eso que escuchan de fondo es Adrién, que tiene una pequeña perretita. Miren qué bello. Nuestro hotel se ve bastante alto. La verdad es que la experiencia en este hotel ha sido bien bonita. Es bien bonito. Y se siente así como de novela. Cheese. Cheese. Miren el flow de Miami, ¿ah? Pantaloncito blanco, camisita con flores, chanclitas de meter el dedo como me enseñó Sol. Ya regresamos de la cena. La pasamos espectacular. La comida estaba rica. Ahí les puse un clip de aquellos taquitos que estaban. Miren, yo les voy a decir la verdad. Fácil. Yo me hubiese comido seis tacos. ¿Verdad? ¿Y tú, Paco? ¿Cuántos te hubieses comido tú? Yo por eso me quedé 22. Lo que pasa es que me invitaban. Exacto. Entonces, obviamente uno, ¿sabes? Tú tienes que ser considerado. Si la gente amablemente te invita, pues tú no te vas a tirar para atrás. Yo estoy bien agradecido. Estaba rico. Pero la verdad, la verdad que uno se comía seis más. No, de verdad, de verdad, sin exagerar, yo me he comido, yo me hubiese comido seis. ¿Y tú? Yo me hubiese comido como catorce. Estaban bien, bueno, no me acuerdo cómo se llama el lugar. Coyo, Coyo, en Miami. No, en Gable Coral, Coral Gable, GableCoral.com. Estaba rico y la pasamos muy bien. Hablamos un rato, nos reímos, hablamos de Papá Dios. Bueno, fue una noche bien nice. Y vimos a Mirka de Llanos. Estaba ahí en un restaurante bien fancy que José me dijo que me iba a llevar el domingo. Que se llama Zucca. Yo no le dije nada. Zucca. Ah, eso debe ser como la reacción que tienen la gente cuando le traen la cuenta. Zucca. Zucca. No, de verdad que el restaurante se veía bien bello. Y ahí estaba ella. Yo creo que hoy es su cumpleaños porque allí habían regalos. O sea, vamos a averiguar en internet si hoy es el cumpleaños de Mirka de Llano. Vamos a chequear eso. Busca, busca, rápido. Porque habían bolsas. O sea, yo pienso que era su cumpleaños. Vamos a ver biografía. No, por Mirka de Llano es edad. Mirka de Llano. En fin, pero la edad no necesariamente me dice bien así bien. A ver. Nació en mayo 27 del 65. ¿Y por qué le estaban celebrando el cumpleaños hoy? Quizás no era ella. Pero si los regalos estaban en la ovella. Bueno, ya los trajo. Bueno, no importa. Gracias por acompañarme en este primer día de convención. Mañana seguimos. Pero ya eso se lo grabo en otro video. Porque si no, este va a quedar extremadamente largo. Que papá Dios me los cuide. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. Diles bye. Bye. Adrián, ¿vas a decir bye? Bye, bye. Bye, bye. Uh-oh.